Ayer llegamos a jugar al juego de la costanera. No, bueno, pero ¿por qué antes? ¿Por qué le salieron de jugadas? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Blanco. ¿Por qué es antifado? Pietro, Pietro ya, Pietro. No, 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 no. ¿Cómo le va a Augusto? ¿Terminó ya? ¡Vamos acá! ¡Blanco, blanco! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos fuerte! ¡Vamos fuerte! ¡Vamos fuerte! ¡Vamos allá! 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 ¡Voy a uno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Y Keco que se quede si quiere! ¡Adelante! ¡SUUERTE! ¡SUERTE! Pero Keiko se quiere quedar generalmente. Bueno, yo cuando termino acá, te llamo, si llego los voy a buscar. Si llego los voy a buscar, porque este recién empieza el partido. Dale. Chau. ¡Meno! 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 ¡Mete! 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 Bien, muchachos. Bien, manito. Bueno. ¿Qué es lo que pasa? Barto acaba de hacer el primer gol, acaba de empezar. Darco Arco lo metió. Escuchame. Se complicó, se queda Menchi. Bava se vuelve. Yo sí, porque si no me dicen que me tome un revés, pero ¿a dónde van a sacar el revés? ¿A dónde vas a tener que ir a buscar? Por favor. Y si ahora empieza, en una hora termina. Pero este recién empieza también. No, que no, si me iba para el tiempo. No, Dios mío. Ah, sí, sí. Ah, no, no, no. No, vamos a llegar juntos. Hola. Entonces vos lo vas a buscar. Avisale a Fino que lo vas a buscar. ¡Au, au! Dale, chau, mi amor. ¡Una pared, Dani! ¡Doy! ¡Juaní, Juaní! ¡Juaní, Juaní! ¡Juaní, Juaní! ¡Y entro, Chino! ¡Au! ¡Au, rápido! ¡Au! ¡Mira para la fortaleza! ¡Mira, mira, mira, mira! Está bien, está bien, está bien. ¡Au! ¡Bien, Autín! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No lo hicieron! ¡Solo! 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 ¡Entre a la cancha! ¿Cuánto hace por quien entró ahí? ¿A ti? ¡Ese! 1 y 23 2 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 y 23 1 y 23 2 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 y 24 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 2 y 24